Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Las mujeres juegan con su belleza como los niños con un cuchillo y se lastiman. Las mujeres necesitamos la belleza para que los hombres nos amen y la estupidez para que nosotras amemos a los hombres. Las costumbres hacen las leyes, las mujeres hacen las costumbres, las mujeres, pues, hacen las leyes. Elige una mujer de la cual puedas decir, yo hubiera podido buscar la más bella pero no mejor. Bienaventurado todo aquel a quien la mujer dice, no quiero, porque he, con acento agudo ese, a lo menos, oye la verdad. No se es amigo de una mujer cuando se puede ser su amante. Las mujeres no conceden a la amistad más que lo que sisan al amor. Las mujeres con pasado y los hombres con futuro son las personas más interesantes. La mujer escoge muchas veces al hombre que la ha de escoger a ella. La única manera en que un hombre debe comportarse con una mujer es haciendo el amor con ella, si es bonita, o con otra, si es fea. La mujer tiene un solo camino para superar en méritos al hombre, ser cada día más mujer. La mujer es un manjar digno de dioses cuando no lo cocina el diablo. Ser mujer es una tarea terriblemente difícil porque consiste principalmente en tratar con hombres. Yo me aventuraría a pensar el que Anón, anónimo, quien escribiera tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer. La más tonta de las mujeres puede manejar a un hombre inteligente, pero es necesario que una mujer sea muy hábil para manejar a un imbécil. La mujer es como una buena taza de café, la primera vez que se toma, no deja dormir. Una mujer sería encantadora si uno pudiera caer en sus brazos sin caer en sus manos. La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. La mujer, solo el diablo sabe lo que es. Yo no lo sé en absoluto. Las mujeres lo negaran o lo aceptaran, pero lo que siempre quieren es que se lo pidamos. En las mujeres, el instinto equivale a la perspicacia de los grandes hombres. Las mujeres son como los caballos, hay que hablarles antes de ponerles las bridas. La mujer es algo mientras que el hombre no es nada. No importa que las mujeres nos fastidien, lo que no soportamos es que nos fastidie siempre la misma. Aunque las mujeres no somos buenas para el consejo, algunas veces acertamos. Las mujeres no miden jamás los sacrificios, ni los suyos, ni los de los demás. La mujer no existe, solo hay mujeres cuyos tipos varían al infinito. Las mujeres no advierten lo que hacemos por ellas, no notan sino lo que dejamos de hacer. La mujer es como los autos, a la vejeces cuando más se pintan. Cuando somos jóvenes lamentamos no tener una mujer, cuando nos hacemos viejos lamentamos no tener a la mujer. Una mujer no comienza a mostrar su edad hasta que empieza a ocultarla. A cualquier mujer le gustaría ser fiel. Lo difícil es hallar el hombre a quien serle fiel. Los mejores amigos de las mujeres son los diamantes. Los tres deberes fundamentales de la mujer son ser bonita, ir bien vestida y no contradecir. La amistad entre dos mujeres comienza o acaba por ser un complot contra una tercera. A, el eterno femenino, decía aquel señor cuya mujer nunca acababa de morirse. Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Sin la mujer, la vida es pura prosa. Crecí besando libros y pan. Desde que besé a una mujer, mis actividades con el pan y los libros perdieron interés. La mujer es como la sombra. Si la huyes, sigue. Si la sigues, huye. La mujer compuesta quita el marido de otra puerta. Cuanto más conozco a los hombres, menos los quiero. Si pudiese decir otro tanto de las mujeres, me iría mucho mejor. Por lo general, las mujeres de ensueño son una ilusión óptica. Hay mujeres que quieren tanto a sus maridos que, para no usarlos, toman el de sus amigas. Las mujeres son como las veletas, solo se quedan quietas cuando se oxidan. El primero que comparó a la mujer con una flor, fue un poeta. El segundo, un imbécil. A todas las mujeres les encanta y les emociona recibir cartas. Hay tantas mujeres bellas, pero no hay perfectas. La mujer no es más que el hombre imperfecto. Cuando un hombre se echa atrás, solo retrocede de verdad. Una mujer solo retrocede para coger carrerilla. La volubilidad de la mujer a quien amo es solo comparable a la infernal constancia de las mujeres que me aman. Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos. Las mujeres siempre eligen hombres que saben ser fieles. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo.